Fueron 34 hombres y 6 mujeres quienes durante 7 meses de formación teórica y práctica fortalecieron sus conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para desempeñar mejor sus funciones. Ellos forman parte del quinto curso de ascenso de inspectores a inspectores jefes. A que trabajen bajo la visión institucional, esforzándose cada día por construir y fortalecer los lazos de credibilidad y confianza con la ciudadanía a la cual nos debemos. Debemos de cuidar a nuestra Policía Nacional Civil para que preserve esos valores, esos principios, pero a la vez mantener en nuestros compañeros el ahínco, el ánimo, el arrojo y la valentía que estas circunstancias históricas del Salvador requieren de todos y cada uno de nosotros. Para los nuevos inspectores jefes, este es un reto que asumen para realizar un trabajo mejor por el bienestar de los salvadoreños. Después de estos años sirviendo al país, estoy convencida que el policía debe evolucionar conforme evolucionan los requerimientos de nuestra sociedad. El juramento de servicio es incondicional. El policía debe prestar sus servicios en todo el territorio y frente a todas circunstancias. El nivel ejecutivo de la PNC, de acuerdo a la Ley de la Carrera Policial, está compuesto por las categorías de su inspector, inspector e inspector jefe, cuyas responsabilidades y funciones que le corresponden básicamente es la de supervisar directamente y de forma inmediata la ejecución de los servicios que le encomiendan. Gracias. Gracias.